hola a todos bueno pues hoy os voy a enseñar la forma en la que yo hago un un bolsillo con cremallera insertada vale tengo aquí uno que ya he hecho os voy a enseñar para que sepáis lo que es es esto vale esto iría esto sería el forro pues de un bolso de una bolsa de aseo de un neceser vale y la particularidad que tiene es que sólo se ve la cremallera y luego ya tú metes dentro y aquí estaría el bolsillo vale es un bolsillo que parece así a primera vista como que va a ser complicado de hacer pero para nada es muy sencillito y yo creo que es bastante útil perdonadme pero es que yo no sé qué le pasa estoy que se baja bueno pues esto este sería el modelo a que vamos a hacer hoy vale es porque voy a hacer un tutorial un proyecto que va a llevar este bolsillo y en ese tutorial tampoco quiero extenderme mucho entonces digo bueno os enseño hoy cómo hacer el bolsillo con cremallera insertada y así cuando lleguemos al tutorial pues os remito a este vídeo y que vamos que seguramente que si lo aprendéis hoy no hace falta ni que vengáis a este vídeo bueno pues hoy este va a ser el forro vale voy a quitar un no lo dejo aquí un poquito más adelante esta es la tabla multiusos que es de la marca clover que me encanta la verdad la uso muchísimo viene aquí para cortar las telas que no se vayan bueno para con más que para cortar aquí es para como para plantear no aquí en la de corte y la plancha que se puede planchar con ella abierta con ella cerrada esto sería donde vamos a preparar la cremallera vale y esto serían las dos partes del bolsillo vale hoy en principio no os voy a dar medidas porque es que eso depende de cómo vaya a ser vuestro bolso y todo y como queráis que sea el bolsillo y esta va a ser la cremallera que es un poquito más larga es de 20 y yo realmente la necesito de 12 vale pero bueno lo cortamos y ya está y lo primero que tenemos que hacer vamos a ver bueno pues vamos ponemos el bolsillo cara con cara con el forro de lo que va a ser nuestro neceser bolso proyecto lo que sea bolsita vale yo lo encaro por arriba lo puedes poner más abajo depende si quieres que el bolsillo vaya a empezar aquí bueno pues lo empiezas más abajo pero bueno yo quiero que vaya por la parte de arriba yo lo he encarado por aquí el concepto de hacer el bolsillo es lo importante luego ya cada una decide dónde va vale en mi bolsillo mide 13 centímetros yo voy a hacer la apertura de 11 pero bueno sobre todo que la apertura no vaya a menos de tres centímetros de aquí del bolsillo porque si no luego ya lo veréis si os lo explico ahora a lo mejor alguna no lo entiende pues si queda muy cortito luego para dar la vuelta a esto nos va a complicar un poquito entonces a tres centímetros dibujo una línea vale a tres centímetros del borde dibujo una línea y ahora hay que dibujar una línea por arriba y otra para abajo paralelas vale como haciendo un rectángulo y de ancho 11 centímetros vamos a medir 11 centímetros bueno realmente es como esto mide 13 pero nos ponemos en la línea y marco por aquí y por aquí y aquí ya tendríamos vale lo que tiene que ser de ancho nuestro rectángulo y ahora para dibujar la línea paralela me cojo esta que tiene milímetros esta regla y bueno pues buscó 0.5 0.6 0.6 bueno a ver aquí es complicado con con la cámara aquí delante pero a ver si lo veis aquí vale bueno busco 1 2 el 3 0 con 3 y 1 2 y 3 a 3 milímetros de la línea que hemos dibujado hacemos otra que tendrá que medir 11 centímetros pero bueno yo como la regla no es más larga no he dejado así en la vuelta y otra vez ahora ya si pongo el 0 con 6 en esta que he dibujado ya me sale a ver 0 con 0 con 6 y aquí 0 con 6 vale pues me saldrá también 0 con 3 vale bueno que haya una línea a 0 con 3 y otra por abajo a 0 con 3 vale mirad este por ejemplo lo he hecho a 0 con 5 por arriba de la línea central a 0 con 5 y no queda mal pero bueno yo voy a probar en este a 0 con 3 y luego lo veis y decidir si os gusta más con 0 con 3 o con 0 con 5 vale hacemos la línea de 11 hasta la hasta la marca vale y nos tiene que dar una cosa así 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 que me voy así se va yendo esto vale ahora hacemos una diagonal vale así como en piquito no hay que medir ni nada y aquí lo mismo así a mano alzada vale 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 y ahora lo que hacemos es sujetamos con los alfileres por arriba y por abajo y hacemos una costura todo alrededor del rectángulo la línea del centro no nos sirve ahora para nada luego sí que no servirá pero una costura todo alrededor del rectángulo bueno pues ya está cosido aquí lo veis y ahora lo que hacemos es con unas tijeras doblamos hace un poquito la tela hacemos un corte por la línea un piquitito y metemos tijera y por la línea del centro cortamos hasta el vértice del triangulito hasta aquí y ahora por esta línea sin cortar la costura pero metiéndonos bastante hasta la esquina y ahora igual la línea sin cortar la costura pero hasta el final damos la vuelta y hacemos lo mismo hasta el vértice del triángulo hasta ahí sin cortar la costura y hasta ahí y ahora es muy sencillito por esta ranura que tenemos metemos toda la tela tanto la de arriba como la de abajo no metemos todo esta es la parte por la que os decía que esta parte tiene que medir mínimo más o menos tres centímetros porque si no se queda muy pequeñita y nos impide hacerlo bien bueno si hemos cortado bien esto damos la vuelta y si hemos cortado bien nos tiene que quedar una cajita perfecta sin arruguitas ni nada esto ahora hay que plancharlo primero lo aplanamos así con los dedos y bueno si hemos cortado bien eso tiene que quedar ahora perfecto para planchar y lanzamos tengo aquí tengo aquí la la plancha se me está moviendo hoy todo el rato esto bueno vamos a coger la plancha a ver un momento un momento vale pues plancha esta plancha es pequeñita pero matona para estos trabajos así de costura o de password a mí me encanta si viéramos que se nos arruga mucho damos la vuelta y cortamos otra vez un poquito más pero yo creo que así es suficiente pero que se hace como una arruguita aquí así bueno pues retiramos la plancha y ahora viene yo creo que es la parte un poquito más delicada no complicada sino delicada cogemos la cremallera dientes para arriba y metemos así por debajo vale yo creo que es ideal lo de los 3 milímetros y ahora tenéis dos opciones sujetar con alfileres y coser todo el rectángulo alrededor de la cremallera o yo como voy a hacerlo que es hilvanando primero voy a hilvanar vale voy a sujetar primero con alfileres y voy a hilvanar vale le doy la vuelta y bueno pues voy a hilvanar y ahora vuelvo bueno pues ya está hilvanado y ahora hacemos una costurita todo lo más al borde que podamos vale no cortamos todavía ni cremallera ni nada si vemos ahora usamos el el pie para cremalleras el pie prensa telas vale para ir así vale cosiendo por aquí vale y cuando vengamos aquí que nos estorba el carro dejamos la aguja clavada abrimos la cremallera del todo seguimos cosiendo vale bueno pues ahora vuelvo bueno pues ya está cosido todo alrededor ahora quitamos el hilvan y cortamos el trozo de cremallera bueno pues ahora lo que os dicho recortamos la cremallera y nos queda un último paso que sencillito tenemos así y ahora tenemos que poner bueno tenemos que poner derecho con derecho el bolsillo sujetamos con alfileres sin pillar esta tela que es la del forro vale y cosemos todo alrededor con cuidado que cuando vayamos a coser esta parte echar esta solapa para atrás y pillar solo lo que es el bolsillo cuando vayamos por esta pues echamos esto para atrás y solo lo del bolsillo y cosemos todo el bolsillo bueno pues ya está cosido todo alrededor y en principio ya estaría terminado yo voy a remallar lo con la remalladora que para bueno pues ya para eso la tengo la uso pero la que no tenga pues le puedo hacer un zig zag o bueno como este bolsillo va a ser interior tampoco creo que se vaya a despeluchar mucho pero bueno nunca está de más vale veis que son unos cuantos pasos pero que realmente el resultado está me parece genial y que no lo veo no lo veo complicado ahora abriríamos y tendríamos nuestro bolsillo ya cerrado vale y esto ya os digo que se puede aplicar para donde vosotros queráis vale bueno pues espero que os haya gustado que os hayáis enterado y hakuna matata viví deja vivir nos vemos en el próximo vídeo adiós